Parece que Adriana Aguirre y su fiel lacayo Ricardo García decidieron colgarse del furgón de cola de la fiebre por la figura de Sandro y dispararon una primicia explosiva con cuarenta y pico de años de atraso, Doña. Bah, más vale tarde que nunca, dice mi amigo Saúl. Aunque en este caso no sé, ¿eh? ¡Luz, cámara, acción! Adriana hizo una película con Sandro, con el verdadero, ¿no? ¡Gracias! Nadie me puede decir cómo era Sandro. ¿Vos tuviste algo con Sandro? Yo lo conocí... No, Adriana. No, Adriana. No, Adriana. Lo dejo a tu criterio. ¡Gracias! ¡Para, para! ¡No lo puedo believe! ¡Gracias, tres meses filmamos la película! ¡Fíjate esto! Esto nos costó muchísimo conseguirla, así que por favor, valoren el esfuerzo de la producción. El parábola en el provincial, nosotros todos en otros hoteles. ¿Pero alguna vez pararon juntos? ¿Pero algo en la misma habitación? ¿Quieren sexo? ¿Quieren sexo? Unos besos... Petete... ¡Ve, por favor! ¡No, no, nunca la pongo! ¿Te acostaste con Sandro? ¡Añadito! ¡Vente divertido! ¡Ve, no! ¡No sé hacerlo! ¡Abriana! ¡No sé yo! ¡Abriana! ¡Ojo por lo que vas a decir! ¡Sí o no! ¿Te acostaste con Sandro? ¡Ay, no, por favor! ¡Ay, dale! ¿Qué? ¿No te gusta? ¿Sí o no? ¡Unos besos! ¿Por qué vas a estar sentado, parado? Chicos, es que realmente es desagradable. ¡Ah, no lo ves! ¿Por qué tiene que ser pasado? ¡Estuvo con Sandro! ¿Por qué tiene que ser pasado? ¡Vos verás! ¿Vos sabías? ¡Yo no sabía nada! ¡No, no, no, no sabía nada! ¡Guardalo para la promo! ¡Él sabe todo, sabe todo! ¡Ah, un chorizo! ¿A qué más invitar ahora? ¡Me voy a poder acarretar! ¿O fue un... una... un fuego de una noche o fue algo que duró más tiempo? ¿Yo sabés lo que... lo que... ¡Dale, ponelo! ¿Poquito o cuánto? Lo que no... Que sea poquito, como un minuto, dale. Lo que le veo a esa serie, a esa serie serie que tienes... ¿Cuánto duró tu relación con Sandro? ¡Fuck a deal! Un par de veces. ¿Pero si a veces tuviste sexo con Sandro? Contésteme concretamente. No, ya no estoy en condición de decir esas cosas. ¿Pero tuviste sexo con Sandro? ¡Que ahora le pego un martillazo! ¡Para! Si tenés cojones... ¡Dale que me tengo que ir! ¡Dale, dale! ¡Acabamos! ¡Acabemos con el tema! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquito, Roberto! Un regalo que también debe haber marcado mucho en la vida de Roberto. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. Quiero morir. ¡No, no lo haga, señor! ¡No lo haga! La dulce rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, como condena, la dulce tela de su... ¡Eeeeh! La dulce rosa pide lo que quieras, el único día es que mi amor se muera si al... ¿Usted le cree a este dúo dinámico, Doña? ¿A qué Sandro le habrá sacudido la bata roja, Adriánita? Así, como una rosa deshecha por el viento... ¡Qué demás! La noche... Se perdió en tu pelo... Y además... Soy madera, que ya no se enciende, y soy despaldado... Me siento violado por su música. Treinta años cantando en la boca, Sandra es mi vida, me compré la casa... ¡Mire! Adriana, te propongo que... Dejes ese falso imitador de García... ¿Eh? Y que vengas conmigo... ¡Ladrones, sátrapas!